Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Esta de la noche les damos la bienvenida al sorteo 73-44. Estamos en Superastro Luna. Para hoy viernes 29 de marzo nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Que funciona en la valutera, suerte para todos y ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí el ganador, 0712, el signo Pisis. Verifiquemos el resultado. Este es el ganador número 0712 con el signo Pisis.